Oye, ¿y cómo empezó la familia de diez? ¿Y cómo empezó Plutarco? Justo fue, o sea, a partir de un par de haces, pues vio Don Jorge que yo aguanté vara, aguanté vara, o sea, me furtían los chingadasos, o sea, yo no me rajaba, güey. A ver, necesito un actor tal, a las 3 de la mañana en el ajusco, ¿no? Congelándonos todos. Necesito a alguien que se encuere, que se ponga, que lo hagamos como una estatua, no sé qué, yo, 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 ¿no? Ahora necesito a alguien que se lo van a agarrar a chingadaso, que yo, 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 yo. Y ahora necesito a alguien que me... Yo, yo. Entonces era yo, y yo, y yo, y yo. Al punto que Alejandro Suárez y Don Luis de Alba, dijeron, este chavo, ¿qué pedo, güey? Pues trae ganas, ¿no? Y esas ganas no se me han quitado, Jordi, a la fecha. Qué padre. Y entonces, pues, me empecé a surtir a los cocolazos, y Don Jorge ahí dijo, este güey, este güey trae muchas ganas. Y me invita, terminando de hacer par de haces, al poco tiempo me invita a ser parte de un programa que se llamaba Qué Madre Tan Padre. Con Mauricio Castillo y Maribel Guardia, que eran los protagonistas. Y el Burro Van Ranking era el jefe de Maribel, y necesitaban un asistente que, pues, casi no hablara, que fuera como muy física su comedia, y muy tipo el gordo y el flaco. ¿El de Animal? El Animal, exactamente. Y yo decía, puta madre, mi pinche personaje no tiene ni nombre cada uno. Entonces, Animal, Animal, Animal. Y luego que me mandara el Burro, decía, no, mames ya. O sea, ser animal y que te mande otro, madre. No va a vencer así, está muy cañón, güey. Y la verdad es que estuvo increíble, güey, trabajar con el Burrito. Ahí fue donde lo conocí, donde me hice muy buen amigo de él. Y, pues, a la fecha, ¿no? A la fecha nos queremos un montón. Y de ahí surgieron como cosas bien padres, porque justo estaban en temporada en Sálvese Quien Pueda en el teatro. En donde, pues, ya estaban por cumplir la temporada, les quedaba como un mes. Y resulta que en el elenco estaba Ricardo Faslich y esta Vanessa Guzmán. Quienes se quedan, los contrata Televisa para hacer una serie que se llamaba Amor Mío junto a la igreja y se van a ir a Argentina. A Argentina. Y entonces dice, don Jorge, pero ¿cómo? ¿Cómo? Ya se van. Necesitamos continuar con la obra. La temporada ya va a acabar, ¿no? Y literal era como un mes, mes y medio lo que quedaba de la obra. Y entonces me hablan, dice, Margalé, ¿no te gustaría entrar a la obra de teatro? Le digo, pues, sí. La verdad es que sí, don George, sí, sí me gustaría. Tú vas a hacer lo que hacía Ricardo Faslich. Y lo que hacía Vanessa lo hizo Charisif. Y entonces, literal, entramos y me dijeron, pues, ¿cuándo empiezas, no? Ni siquiera me preguntaron, yo no acordé, güey. Y me dijeron, empieza la siguiente semana. Y le dije, pero, oye, ¿y qué? ¿Qué? 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 ¿Qué vamos a hacer, güey? ¿No? Aquí está tu libreto, apréndetelo y nos vemos el próximo fin de semana. Va. Literalmente lo aprendí. Y yo dije, nos vemos el próximo fin de semana. Para ensayar. No, güey. No. Fue para hacer la obra, güey. No. Para hacer la obra. Ya se había ido Ricardo. Pero sin público. Con público, güey. O sea, fue así de... Erika Blender, que te amo. Pero no les cobraban al público. No. ¡Les cobraban! No, hombre. Y más, porque entré yo. Fue una súper experiencia. O sea, cuando dicen, te avientas un torito, eso fue un torito. Un toro. Porque ni sin chícharo, ni nada, ¿no? Yo estaba con aquellos aquí, güey. O sea, de pronto se salían, los volvieron a meter. O sea, super pilas. Porque además, pues, con grandes, ¿no? Gonzalo Correa, el señor Jorge Ortiz de Pinedo, con Mauricio Castillo, con Julio Vega, ¿no? O sea, yo dije, no manches. O sea, me tengo que poner las pinches pilas, porque si no, va a estar cañón, ¿no? Y ya, de ahí continuamos un mes. Y dice, don Jorge, no, nos vamos a seguir seis meses más. Y nos seguimos seis meses más. Y ahora nos vamos de gira. Y a la obra le fue increíble. Y justo el último día de la temporada ya de la gira, en Cancún, me acuerdo perfecto, yo me dije, me van a quedar unos días más. Se regresaban ellos al aeropuerto. Antes de cerrarle la puerta a don Jorge, me dice, Richard, Richard, te quiero para un programa. Y ya luego te hablo. Quiero que seas mi hijo en un programa. Ahí luego nos vemos. Como al mes, se ponen en contacto conmigo y ya me explica que era para salir de su hijo en una adaptación televisiva de la obra El Casado Casa Quiere, de Alfonso Paso, que se iba a llamar a una familia de diez. Y me dijeron, pues, propon tú, ¿qué quieres hacer? Aquí está el libreto. Y, pues, ahí empecé. Había una película que se llamaba, muy famosa en aquel entonces, que se llamaba Napoleon Dynamite, que ahí la pueden buscar, en donde iban a haber muchos referentes muy parecidos a Plutarco, porque era un chavo superteto, con lentes, el pelo afro, así como chinillo. Y yo decía, este personaje es un clown, es un payaso, güey. Lo voy a hacer así, con corbatas grandes. Usé corbatas de mi papá, que yo había guardado. Ah, eso me platicaste alguna vez. Unas corbatas tejidas. La ropa era como la de mi papá. Y en la lectura, leyendo, yo veía que en el primer texto venía un túcres al final. Y luego en el siguiente texto, donde explicaba todo lo que había hecho con la novia, no sé qué, otro túcres. Y dije, eso es un rolling ag. Ahí está el rolling ag. Y entonces, ¿túcres? ¿Y túcres? Y que cuando lo empiezan a hacer, se empiezan a atacar de la risa. Y dije, de ahí es. Y luego ponen a Daniel a hacer el túcres. Y lo demás es historia, amigo. O sea, vino la serie de televisión. Hicimos la primera temporada. Años después. Pero eran como siete años y se nos volvió a hacer la segunda. No más. Fue casi diez años. Casi diez años. O sea, lo han repetido la familia de diez, más de diez, pero desde diez años. O sea, era una trasera. O sea, entre la familia de diez y la familia peluche, yo decía, estoy enfamiliado. O sea, porque era todo este rollo. Y yo, oye, por favor, habla como Plutarco, como Plutarco, porque me encanta. ¿Cómo es el texto? Bueno, no los textos, pero ¿cómo es? La cosa es que, o sea, ¿quieres que hable yo con la gente que está allá presente y que no está aquí presente? Porque yo soy el que está aquí presente. Que si ellos estuvieran aquí presente, pues yo no estaría aquí presente. Yo estaría allá presente. ¿Tú crees? Es súper teto. Es un encanto. Me encanta el príncipe y el príncipe. Es un encanto de personajes. O sea, son súper calientes. Se la pasan poniéndole Jorge al niño. Bueno, Plutarco al niño. Y se aman profundamente. O sea, es una gran pareja. ¿Tú ya conocías a Dani Luján? No, yo la conocí. ¿A Gabi? No, yo la conocí en el programa. Ok. Y ahí fue click instantáneo. O sea, a pesar de que hay una gran diferencia de edades, nos hicimos muy buenos amigos. Pasó el tiempo y nos hicimos mejores amigos después en la gira teatral. Y yo siempre lo he dicho y lo diré abiertamente. Me parece que es una de las actrices más completas que tiene en nuestro país. Hace comedia, hace melodrama, pero canta, pero hace teatro independiente, pero también está haciendo yacine. Ahora es en Minadas. En Minadas ahora es bloguera. O sea, la verdad es que es un talento de mujer. Es encantadora. Es una gran compañera. Es una gran amiga. Y pues nada, puras cosas lindas, la verdad. Es una delicia trabajar con ella. Tenemos una complicidad, güey. O sea, fue de invitada a Mecaigo de Risa. Se quedaron todos así de... Un juego donde teníamos que hacer como un juego de palabras y todo el mundo se quedó así de... ¿Qué les pasa, güey? ¿Por qué tienen tanta... No mames, o sea, de no hacer pausas. O sea, pum, pa, pum, pa, pum. Porque tenemos mucha complicidad. Nos vemos a los ojos y es padrísimo trabajar con ella. ¡Guau, qué padre! Fueron entonces muchos años para hacer... para volver a grabar temporada. Sí, sí. Ahora sí que crecieron todos los niños, crecieron todo el mundo. Sí. Y volvieron a hacer la siguiente temporada con la familia de 10. Y otra vez pegó. ¿Y ahora cuántas temporadas llevan? Vamos a iniciar... Bueno, inicia la... Bueno, le fue muy bien. Se hizo la novena y la décima temporada de Familia de 10. Y de ahí deciden hacer el spin-off, este término tan actual, ¿no? De los personajes de Gaby y de Plutarco, donde los sacan de la familia y los meten a trabajar en un supermercado. Y así. Y le va re bien el año pasado. Sí, le fue muy bien. Muy bien. Y ahorita, bueno, pues ya estamos grabando la segunda temporada, que pronto ya estarán ahí teniendo noticias de cuándo se estrenará. Por lo mismo que le fue re bien a la serie. Y pues tristemente, ya no voy a estar yo ni Gaby en las siguientes temporadas de Familia de 10, porque la empresa decide que, pues, para no confundir al público, los personajes de Gaby y Plutarco tienen que salir de la familia de 10 para poderles dar... darles su propio universo. Ah, mira, no sabía eso. Pero la familia de 10 van a continuar todavía, pues creo que dos temporadas más todavía son las que tienen programadas. En donde a lo mejor tendremos ahí una participación especial. Todavía no se ha concretado ni se ha platicado nada. Pero, pues, está padre, porque ahí son dos universos ahí que se le está dando la oportunidad al público de que... Sí, además, lo que está lindo es que, digamos, una familia de 10 es la base de todo, pues ustedes ahora son los protagonistas. Digo, porque antes se dividía entre todos, Sí, sí, sí. En la familia de 10, ¿no? Entre los 10. Sí. Pero aquí, tú crees, pues son ustedes dos más el elenco. Con todo el respeto, pero pues alguien lleva y lidere el concepto, ¿no? Pues ahí va, ahí va. Estamos muy contentos, la verdad, mi Jordi.